Hola amigos de otakupress.p Ya hemos hablado de Akihabara y es un lugar obligatorio si les gusta el anime, el manga y los videojuegos Y en el video de hoy les presento algunos lugares que deben visitar si o si cuando lleguen a Japón Estamos en época de Copa América y si les gusta el fútbol seguro recuerdan Captain Tsubasa Una de las series que marcó nuestra infancia con partidos que duraban la eternidad Ya es bastante conocido que esta serie tiene estatuas por diversas zonas cercanas a la estación Yotsugi en Tokio Pero lo que pocos saben es que la misma estación fue renovada en marzo del 2019 Este terminal tiene decoraciones de Capitán Tsubasa en todos lados El lugar es súper atractivo porque forma parte del distrito Katsushika Que es el barrio natal del mangaka de supercampeones La estación se conecta ampliamente con el sistema de trenes de Japón Y está de paso ya sea que vengan desde el aeropuerto de Nerita o desde Haneda En cada pared se destaca al menos un personaje y algunas escenas del anime Entre ellos está por supuesto Tsubasa, Osora, Roberto Hongo, Wakabayashi Genso, Isawa Mamoru, Takehaiime y muchos más Además las señaléticas fueron rediseñadas para incluir algunos avisos Por ejemplo sobre la ruta o el destino final de cada uno de los embarques Y ya saben, todo con personajes de esta serie La decoración no solamente se centra en la parte inferior al bajar las escaleras Sino también en la parte superior en cada una de las zonas de embarque Sin embargo les tengo algunas recomendaciones Como se trata de una estación muy concurrida Deben tener mucho cuidado con el tiempo que demoran tomándose fotos o grabando video Por eso es que van a encontrar algunos letreros Donde se les pide a los visitantes Incluyendo por supuesto a los turistas Pero si tienen tiempo y no hay mucha gente De verdad tómense unos minutos para que puedan recorrer todo este espacio Porque hay paneles diferentes en cada embarque Otro dato curioso es que en el segundo nivel van a encontrar un letrero de bienvenidos Y está en diversos idiomas por supuesto incluyendo el español Y bueno, hablando de estaciones No se vayan tan rápido cuando lleguen a cada una de ellas Porque las máquinas de gachapones están en casi todos los terminales de tren Yo he visitado una gran cantidad de estaciones Y por ejemplo sí o sí tienen que quedarse más tiempo en la estación Akihabara Pero también en la estación de Tokio Y hasta en la estación cercana al aeropuerto de Haneda De hecho en estas dos últimas hay un paraíso de gachapones Tiendas con únicamente gachapones Pero también les tengo algunas curiosidades Y es que en algunas partes van a encontrar máquinas de cambio de moneda Ustedes colocan un billete y a cambio les van a dar ese mismo valor Pero en monedas de 100 yenes Solamente como recomendación van a encontrar muchos letreros Donde se les pide que no usen el dinero para otra cosa que no sea para gachapones Pero también tendrán máquinas que les permite cambiar monedas grandes Como la de 500 yenes por pequeñas monedas que son las de 100 yenes Y un dato final es que en algunas estaciones y tiendas hay espacios de reciclaje Así como lo oyen porque estos estuches de plástico que parecen pokebolas En realidad son bastante contaminantes Para no producir muchos más es mejor reciclar Y por eso es que abren el gachapón Sacan su regalito y luego dejan el envase en esta cestita de reciclaje Para los que no saben los gachapones cuestan aproximadamente desde 300 yenes Es decir unos 3 dólares Y es un vicio total vayan con alguien Porque si no se van a quedar sin dinero Pasemos a Shibuya Porque si es que están en esta zona y ya se tomaron su foto con Hachiko Pueden buscar algo freaky Y es que en esta zona van a encontrar un vagón decorado como Hello Kitty Aquí se ubica el centro de información para turistas Green Frog Que cuenta con una pequeña exposición Donde van a ver estas fotos históricas de Hachiko Pero por si fuera poco también pueden tomarse fotografías con Hello Kitty Hay peluches de todos los tamaños Y ustedes pueden sentarse en el vagón Y disfrutar de esta locación para los selfies Lo siguiente son las máquinas de premios con sus animes favoritos Que están por todos lados Incluyendo los grandes centros comerciales Y casi siempre al costado de alguna máquina de gachapón Pero yo diría que las más grandes tiendas están en Akihabara Y aquí por ejemplo está el edificio de SEGA Que tiene pisos tras pisos con puras máquinas de juegos Aunque por supuesto les va a costar algo de dinero Lo que sí es que deben tener cuidado Porque está prohibido grabar mientras se juega Lo siguiente es algo que probablemente algunos ya vieron en mi cuenta de Instagram Y sí, son los karaokes Si alguna vez han ido a un karaoke en su ciudad Van a ver que los karaokes japoneses es toda una experiencia Es completamente diferente Van a sentirse como si fueran estrellas de Lani Song Y bueno, sí hay de todo un poco canciones en inglés Incluso en español en algunos casos Y sí, por supuesto la mayoría en japonés Pero lo más seguro es que van a querer cantar una canción de anime Les van a dar micro Van a tener mucha tecnología para escoger las canciones Y pues yo visité un karaoke en Nagoya Y los precios no son tan elevados como yo pensaba Se trata de más o menos 15 dólares por persona Pero ya saben que puede variar de karaoke en karaoke Y además el agua o las bebidas son gratuitas Y para cerrar esta primera parte del video Les recomiendo bastante que visiten las editoriales de manga Por ejemplo, Kodansha y Shueisha Tienen paneles con muchas revistas y mangas Y pueden tomarse selfies Pueden recorrer pequeños museos Que son completamente libres de acceso Y que están casi siempre en el primer nivel De cada uno de estos edificios Que son súper súper imponentes Y si quieren un recorrido por cada uno de estos espacios Ya saben que tenemos videos exclusivos En el canal de Otaku Press Del editorial Kodansha y también de Shueisha El acceso es totalmente gratuito En Kodansha hay una librería Y en Shueisha van a encontrar un pequeño museo Espero que les haya gustado el video de hoy Y si quieren conocer más de Japón No se olviden suscribirse al canal de Otaku Press Porque tenemos muchísimo muchísimo que contarles Y si tienen alguna duda planeando su viaje a Tokio Recuerden que pueden dejarla por aquí abajito en los comentarios Muchas gracias por ver este video No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour Nos ayudó en todo lo que necesitábamos Para nuestro viaje a Japón En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión Hacia Japón o cualquier otro destino También pueden sumarse a los tours turísticos Que tienen de temporada en temporada para Japón Y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones Para que solo la disfruten Y no tengan que pensar en nada más Y eso no es todo Porque Miki Tour es el representante oficial Del Japan Rail Pass en el Perú Y ustedes pueden adquirir este boleto De viajes ilimitados en tren Para disfrutar de los mejores paisajes de Japón Y por supuesto también es una agencia autorizada Por la Embajada de Japón Para el trámite de visa Si se animan a viajar Recuerden que les estoy dejando todos los detalles En la cajita de descripción Para que puedan acudir a sus oficinas Yo se los recomiendo Porque siempre tienen las mejores tarifas De acuerdo a la temporada Y por supuesto hay una atención personalizada Si les gustó este video No se olviden suscribirse aquí abajo OtakuPress.p Y activar la campanita Para recibir todas las notificaciones Sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos ¡Gracias! ¡Gracias!